Bueno, el día de hoy les traigo un vídeo en el que decidí hacer un pequeño experimento, de hecho hace semanas, tal vez hace un mes, les pregunté en Instagram si les gustaría verme dibujar con mis antiguas acorelas, con mis acorelas escolares que las tengo desde hace muchos años y pues que desde hace unos tal vez 4 o 5 años no usaba. Creo que un factor bastante importante es que cuando yo usaba estas acuarelas no hacía este tipo de trabajo que hago hoy en día, no hacía trabajo solamente de acuarelas, yo las usaba nada más para hacer manchas y para darle como que un pop de color y dripping a mis dibujos así que es un propósito bastante diferente para el que uso mis acuarelas hoy en día que requiere bastante capas y en general pues es para hacer un dibujo más completo con acuarelas así que me pareció bastante interesante, creo que era un experimento digno de llevar a cabo porque pensé que iba a ser un choque bastante grande por eso mismo la diferencia de estilos de hoy en día a como era en ese entonces y que no tenía bastante claro si iba a poder llevar a cabo lo que hago pues de unos años para acá con este tipo de acuarelas. Así que bueno, la mayoría me dijo que sí quería ver el experimento y la verdad es que si me hubiesen dicho que no, igual lo iba a hacer porque me llamaba bastante la atención así que bueno, las acuarelas escolares que usé aquí fueron las Pelican y otras que la verdad la marca no sé cuál es, tiene una marca ahí, pero bueno, esas las conseguí en una tienda donde vendía materiales de oficina y de arte y encuentro que son bastante buenas, son baratas bueno, esa época la verdad no recuerdo el precio pero pueden ver que son económicas y lo que me gusta es que no son ese tipo de acuarelas que una vez que se secan tú les pasas el dedo y se te viene todo el material encima, para nada son, tienen un poquito de esa textura medio pesada pero no se desprende del papel y pues me parece algo bastante adecuado si algo debo mencionar es que el choque no fue tan grande creo que mientras dibujaba con estas acuarelas me di cuenta que pues el que no dibuja es porque no quiere honestamente y pues no lo digo para ser odiosa ni reponente como que hay x, y o z en muchas ocasiones me encuentro con comentarios, gente que me dice, ay a mí me gustaría dibujar pero no tengo los materiales que tuvo, no tengo materiales caros, o bla 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 y es como que, mira pana, yo vine a tener acuarelas caras este año o sea de verdad, acuarelas realmente caras como las en el libre las vine a tener este año y la verdad es que ni siquiera las estoy usando no quiero decir esto, como que ni siquiera las estoy usando, como que no me parezcan buenas creo que son preciosas, pero estoy súper mal pegada con las Kuretake y pues antes de eso tenía las Windsor Newton Cotman y antes de eso tenía las Sakura y antes de las Sakura tenía las Pelican yo siento que a mí nunca me ha detenido tener materiales baratos o no tener materiales tal vez adecuados en general, creo que el que quiere dibujar lo hace y ya hay gente que usa la excusa del tiempo, como que no, mira, es que yo no tengo tiempo yo trabajo 23 horas al día y la hora que me queda es para dormir bueno pana, si tú estás viendo este video es porque tienes tiempo para dibujar, así sea una hora creo que la pregunta que estas personas se deben hacer más que si tienen tiempo o más que si tienen los materiales adecuados es si realmente les gusta dibujar creo que a una persona que le guste dibujar no lo va a detener no tener las acuarelas caras o no tener los colores caros porque, no sé, a lo largo de mi vida yo tengo prácticamente toda mi vida dibujando no siempre tuve los materiales que quería, pero siempre estuve dibujando y dibujar era para mí algo que, no sé, me relajaba siento que dibujar para mí a lo largo de mi infancia y mi adolescencia antes de que fuera mi trabajo, era algo que mejoraba mi vida me hacía sentir mejor, me quitaba el estrés hacía que me perdieran un mundo completamente diferente y siento que si el arte no te hace sentir así tal vez no deberías estarlo haciendo tal vez es por eso que no lo estás haciendo creo que a veces la gente se confunde por ejemplo, yo soy malísima en los deportes horrible y no me gustan los deportes para nada pero a veces veo a alguien haciendo deportes y veo que se destaca muy bien eso y es como que de repente me provocaría como que ¡guau! veo que le va muy bien y siento que me gustaría pero la verdad es que no y pudiera poner la excusa como que no, es que yo no tengo tiempo para hacer deportes cuando la verdad es que no me gusta y no tengo la disposición de ponerle tiempo a algo que no me gusta tal vez si me dedicara más sería mejor en eso pero sé que no lo voy a hacer así que puedo entender que una persona vea a alguien que dibuje muy bien que pinte muy bien y diga ¡guau! a mí me gustaría hacer eso pero tienes que estar consciente que si no has dibujado no voy a decir toda tu vida pero no le has dedicado a algo de tiempo obviamente cuando te pongas a dibujar no vas a ser, no sé Picasso o algún artista súper prodigioso no sé la gente a veces tiene unas expectativas bastante extrañas respecto a los hobbies respecto a las disciplinas creen que con solo querer hacerlo ya lo vas a hacer y vas a ser fabuloso o por ejemplo ver a personas que tenemos un poquito más de experiencia y creer que esto es algo que se ha dado de la noche a la mañana como que un día yo me desperté y dije ¿sabes qué? quiero hacer acuarelas y siento que me va a ir muy bien en eso y de una vez voy a ser una experta y no es así mi camino con las acuarelas no siempre ha sido todo color de rosa pero es un proceso que bueno si vieron mi dibujo de las acuarelas y yo es un proceso que yo he disfrutado bastante siento que todo mi camino de aprendizaje ha sido muy fructífero y sigo aprendiendo y estoy muy ansiosa de seguir aprendiendo y creo que eso es algo muy importante a la hora de dedicarte a cualquier disciplina sea dibujo sea no sé deporte les voy a poner un ejemplo de excusas que yo me pongo a mí misma porque estoy bastante clara en lo claro no sé si ustedes saben pero la escritura es algo bastante importante para mí la literatura en general leer, escribir pero la escritura en particular yo estuve bastante cerca de dejar el arte por escribir hace unos años de verdad era algo como que no, yo no voy a dibujar más nunca en mi vida yo me voy a dedicar a la escritura y pues lamentablemente escribir es algo por lo que nadie me paga todavía y en ese aspecto soy afortunada de que algo como el arte sea mi trabajo que o sea renuncia a la escritura por hacer algo tan divertido como el arte aunque yo he trabajado por esto tampoco es como que suerte pero antes yo salía a decir como que no ya yo no escribo no tengo tiempo y es como que no en realidad si tengo tiempo tengo al menos una hora al día o dos horas al día que pudiera dedicarle a escribir además escribir creo que es algo mucho no sencillo porque no lo es no es más sencillo pero es algo que requiere menos en el sentido de por ejemplo no necesito materiales especiales para escribir necesito algo tan básico como una computadora o un lápiz y un papel así que las excusas en ese departamento en ese aspecto la verdad es que no vienen no vienen al caso yo estoy consciente de que no escribo porque no quiero me gustaría hacerlo por supuesto estoy constantemente pensando en historias estoy constantemente pensando en las novelas que tengo sin terminar pero no lo hago porque de verdad quiero dedicarme al arte no digo que no voy a seguir escribiendo si voy a seguir escribiendo es algo que que pienso seguir haciendo o retomar en algún momento pero siento que este es mi momento de dedicarme al arte y lo estoy disfrutando mucho y pues es lo que quiero hacer así que la pregunta aquí para quienes dicen que no dibujan porque no tienen los materiales es ¿realmente te gusta dibujar? ¿realmente quieres dibujar? esa es la verdadera pregunta si cuando dibujas te da estrés creo que tal vez no sea lo tuyo y no lo digo como que dibujar es solamente color de rosa y es todo bueno porque hay momentos donde estás dibujando que te puede dar un poquito de estrés sobre todo cuando estás haciendo algo que no te dé el resultado que quieres pero si solamente te da estrés por ejemplo si te pones a dibujar y en ningún momento lo disfrutas en ningún momento te pierdes en ello tal vez no sea lo tuyo y tal vez no debas forzarlo así que bueno ese es mi mensaje el día de hoy el que no dibuja honestamente es porque no quiere y bueno eso sí pues eso ha sido todo espero les haya gustado el dibujo de hoy el video de hoy como dije yo la verdad respecto a las acuarelas no sentí un choque tan grande creo que obviamente la textura es diferente obviamente la calidad es diferente porque ya tengo bastantes años usando otros tipos de acuarelas y estoy acostumbrada a una calidad un poco más alta pero la verdad es que no estuvo mal y no siento que el resultado estuviera mal tampoco lo que me molesta de las acuarelas pelican es que no traen un magenta o un fucsia o sea trae dos anaranjados diferentes que me parece o sea para mí el anaranjado me parece el color más inútil en una paleta no porque no se use sino porque el anaranjado para mí es el color más fácil de lograr o sea el anaranjado es amarillo y rojo y ya está o sea para mí es el más sencillo porque por lo menos para un verde o para un violeta o un morado tienes que tener los colores bastante un azul bastante específico y un magenta o un rojo bastante específico o un amarillo y un azul y en cambio en cambio yo siento que con cualquier rojo o cualquier amarillo puedo hacer un naranja así que en esta paleta como que dos naranjas me parece completamente inútil así que bueno antes de este dibujo estaba haciendo otro y pueden creer que me ha caído o sea como tenía estaba dibujando desde arriba y hace mucho tiempo no lo hacía no sé como que dio un codazo una cosa y tumbé el agua de la acuarela sucia arriba de las acuarelas saltó el color negro al dibujo y lo manchó y fue como que igual terminé el dibujo pero no me desanimó mucho así que decidí hacer uno más pequeño que es el que están viendo aquí y pues nada eso no olviden seguirme en mis redes sociales obviamente instagram facebook twitter y pasarse por mi tienda como dije estoy vendiendo dibujos originales tanto pueden ver algunos en mis historias destacadas de instagram y tengo también en mi tienda de etsy algunos productos algunas cositas disponibles así que bueno pasense por allá y pues nada no olviden suscribirse y darle like a este video y nos vemos pronto espero chao